Hola, en este vídeo vamos a explicar las características principales del programa CloudInit, que es un programa que se ha convertido en el mecanismo estándar de interacción con el servidor de metadatos de los diferentes proveedores de nubes. Nosotros lo que partimos es de una situación a la hora de utilizar instancias en nubes un tanto peculiar, porque realmente nosotros lo que queremos hacer es, partiendo de una imagen genérica común, obtener instancias que sean cada una con sus propias características. Esto es una situación diferente a la que se viene utilizando, o que se utilizaba anteriormente cuando utilizaban máquinas virtuales, aunque ya existían ciertos mecanismos para modificar o configurar esas máquinas virtuales en el momento de creación, pero digamos con la utilización de nube pública o de nube privada, da igual, de infraestructura en nube, esto se hizo absolutamente imprescindible. Entonces tenemos esa imagen mínima que no tiene contraseña y no está configurada y necesitamos, es absolutamente imprescindible, digamos, en el que hagamos una configuración inicial. Es decir, que a esa imagen, cuando la instanciemos, le generemos unas claves del servidor que sean propios, para identificarlo de manera única, que se configure adecuadamente la red, el hostname, el resto de parámetros de los DNS, ficheros de ese host si fuera necesario, digamos, todos los parámetros propios e imprescindibles para que la máquina arranque, y que se gestione algún mecanismo para la autenticación del usuario. Eso es algo absolutamente esencial. Entonces ya veíamos cuando explicábamos el servidor de metadatos que el servidor de metadatos del proveedor de nube proporciona esos datos y lo que necesitamos es un programa que coja esos datos y configure mi máquina. ¿Vale? Pues ese programa es CloudInit. Pero, no solo se queda ahí CloudInit. Es decir, existe o se vio, digamos, que este mecanismo era muy útil, ¿no? Y como se dice muchas veces, ¿no? Lo pollaque, ¿no? Es decir, ya que vamos a hacer y ya que tenemos establecido un mecanismo como este, lo vamos a aprovechar para otras muchas cosas, que no son tan esenciales, pero es que nos va a permitir hacer configuraciones en la instancia y nos va a permitir, digamos, que una máquina, una instancia de nube, quede absolutamente configurado con todas las características que yo quiera gracias a la utilización de este mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos del proyecto, el proyecto, bueno, ellos lo denominan así, CloudInstanceInitialization, y realmente se ha convertido en estándar. Es decir, hay otros programas que pueden utilizarse en lugar de CloudInit, pero yo prácticamente no he visto de hace años ningún otro, ¿no? Es un programita desarrollado, un programita, perdón, es un programa desarrollado en Python, y es la empresa Canonical quien lleva el proyecto, ¿no? El paquete CloudInit está, lógicamente, instalado habitualmente en todas las imágenes que se proporcionan para infraestructuras nubes, y ahí tenéis la documentación, ¿vale? Bueno, y además es un paquete que está, por supuesto, en todas las distribuciones Linux y no hay más que instalarlo si no estuviera instalado. Pero yo digo, las imágenes que utilizamos para... para... para el Cloud, las que nosotros nos descargamos directamente de los proyectos, ya, por supuesto, CloudInit está instalado. Entonces, los datos, digamos, que se proporcionan son de diferentes tipos, ¿vale? Es decir, cuando la máquina se inicia o se reinicia, ¿vale? Porque no es lo mismo que se inicie la primera vez, que se reinicie, por deciros un ejemplo. Si la máquina se inicia por primera vez, se generan sus claves SSH. Mientras que si la máquina se reinicia, ¿no? Si la máquina se reinicia, las claves SSH del servidor seguirán siendo las mismas, ¿no? Pero bueno, en ese caso, digamos, no vamos a entrar en tanto detalle en qué caso y otro se haría. Pero bueno, obtenemos, digamos, diferentes orígenes, ¿no? Los metadatos, ¿vale? Que se obtienen del servidor de metadatos que hemos visto anteriormente. Típicamente, a través de la dirección de enlace local 169.254, 169.254, que incluye o es el origen principal de datos imprescindibles para el servidor. Es decir, los metadatos tienen que proporcionarse a la instancia porque si es una instancia, no va a ser accesible. Y entonces, pues ahí ponemos qué tamaño tiene que tener el disco raíz en función del sabor que hayamos seleccionado. Si la máquina tiene más de un disco, cuál es el hostname, cuáles son los parámetros de red, cuál es el mecanismo de acceso del usuario con su clave SSH o lo que sea, etcétera, etcétera, a través del servidor de metadatos. Absolutamente fundamental, ¿no? Y luego, opcionalmente, le podemos proporcionar dos conjuntos de datos más, ¿no? Uno es los datos de usuario, que es el usuario a la hora distancial el que mediante un mecanismo adicional le puede pasar a la instancia los user data, que se llaman. Hay diferentes formatos, pero el formato más estandarizado se llama cloud config. Y luego también existe la posibilidad, lo que se llaman los vendor data, que el propio proveedor de cloud proporciona a través de este vendor data una serie de metadatos que son propios de la nube. Es decir, imaginaros que en la nube se establece una serie de parámetros que es conveniente que todas las instancias los conozcan y entonces eso se puede proporcionar a través del vendor data. El proceso de ejecución de cloud init tiene diferentes etapas. No vamos a entrar en mucho detalle entre una y otra, simplemente, digamos, porque depende de si está en la fase en la que se hace, ¿no? En las diferentes fases en las que se hace durante el arranque de la máquina y se hacen de esta manera secuencial. Entonces, por explicar un poco por encima, digamos, las características, en el primer lugar se utiliza un generador de SystemD, que en principio va a activar cloud init, salvo, y esto es importante que lo conozcáis porque hay determinadas circunstancias en las que a uno le interesa que cloud init no se active, en el que nosotros establezcamos un fichero etc.cloud, cloud init.disable, simplemente con que exista ese fichero pues ya cloud init no se iniciaría, o que eso lo pasemos como un parámetro del arranque en el kernel, ¿no? Es decir, con cloud init igual disable, pues tampoco se arrancaría, ¿no? En el resto de casos, sí. En el resto de casos, pues, se arrancaría cloud init y se obtendría una serie de pasos, ¿no? En el paso inicial, bueno, pues, se obtienen los parámetros de la configuración de red, principalmente, y algunos parámetros esenciales del servidor de metadatos. Luego, en la fase network ya se ejecutan una serie de procesos adicionales como redimensión de la partición raíz, se establecen los puntos de montaje, se generan las semillas para los números aleatorios, se establece el house name y otra serie de cosas más. Luego pasamos a una fase ya, digamos, de configuración posterior, en la que ya vamos a cosas ya un poquito más específicas, en las que vamos a, pues, configurar el servidor NTP, si tenemos puesto ahí que se configure, configurar la zona horaria, hacer configuraciones de APT de PKG, la configuración de las contraseñas del usuario, las claves SSH, todo ese tipo de cosas ya, digamos, más avanzadas, y hay un paso final, ¿no?, en el que todo esto está asociado a diferentes servicios en las que, bueno, pues, se hace una actualización si se especifica, se ejecutan los datos del proveedor y si el usuario proporciona algún script que se va a ejecutar al arranque, pues, también se ejecuta en esta fase, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle, ya os digo, la historia no es tanto, digamos, el cómo funciona internamente, sí, que está asociado a diferentes servicios, y luego, realmente, a lo que a nosotros nos interesa es cómo nosotros podemos modificar o podemos configurar CloudInit para que haga lo que a nosotros nos interesa, porque hay determinados momentos en el que a nosotros nos interesa, por ejemplo, pues, a lo mejor establecer el etc.resolve.conf de una manera diferente, o nos interesa que no lo toque CloudInit, o que sí lo toque, o que modifique las hostnames si nosotros modificamos una serie de cosas, ¿no? Es decir, controlar, digamos, qué parámetros nosotros podemos hacerlo. Entonces, normalmente, la manera que interactuamos nosotros con CloudInit, la principal, sin duda ninguna, es a través de UserData. Es decir, nosotros, mediante UserData, mediante una serie de claves que le podemos pasar, nosotros vamos a interactuar con CloudInit, y eso lo vamos a ver en un vídeo posterior con una serie de ejemplos. Pero luego, también, en algunos casos, podemos irnos al fichero etc.cloud, y en el fichero etc.cloud, podemos hacer una serie de modificaciones. Eso, normalmente, digamos, sería más apropiado si yo estoy preparando una imagen para luego, digamos, guardarla y utilizarla para instanciar. Es decir, porque son los parámetros de partida, más que en una instancia que esté en uso. ¿Vale? En una instancia, digamos, normalmente, normalmente se hace a través del UserData. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo luego con una serie de ejemplos para que lo comprendáis. El UserData, a su vez, se puede hacer mediante diferentes formatos. Lo que pasa que es lo mismo que CloudInit, se ha establecido como el programa más genérico a la hora de interactuar y a la hora de configurar la instancia de Cloud. De los posibles formatos que tenemos a la hora de utilizar UserData, se llama CloudConfig, el que se ha establecido, digamos, como más habitual. Yo, al menos, es el único que he utilizado. No significa que sea el único que se puede utilizar. Existen otros formatos que podéis ver en la documentación de CloudInit. Y ahí lo que os pongo un enlace para que utilicéis los diferentes ejemplos o los diferentes módulos de utilización de CloudInit. Y luego, por último, que lo veremos ahora justamente en una instancia, se puede consultar el estado, digamos, de CloudInit a la hora de entrar en una instancia y con la línea de comando CloudInit puede hacer una serie de comprobaciones. Ahora justamente las veremos. Pero antes de esas comprobaciones, lo que vamos a poner aquí es el navegador en el que vamos a ver algo que es muy interesante es que cuando nosotros lanzamos una instancia en Cloud nos interesa ver el log para comprobar que CloudInit se ha ejecutado correctamente. Entonces, en este caso, seleccionamos la instancia esta. Nos vamos a la pestaña Log. Ya estaba cargada anteriormente. Voy a darle aquí para verlo completo en una pestaña adicional. Voy a ponerlo un poquito más grande, me parece. Y busco CloudInit. ¿De acuerdo? Veis que aparece ahí CloudInit en un determinado paso. Y aquí esto. Así. Así, perfecto. Veis que están los diferentes... O sea, se consiguen las diferentes etapas. Las diferentes etapas, en primer lugar, lo que veis aquí es esta configuración significa, es muy importante verla cuando arranquéis una instancia en Cloud porque esto es lo que no significa que la máquina tiene conectividad de red. Es decir, cuando hacemos alguna modificación y esto no se obtiene porque esto se obtiene a través del servidor de metadatos, esto significa, ah, vale, ya se ha conectado y ha obtenido los datos adecuadamente porque la máquina tiene configuración de red. En este caso, pues le dice cuál es la IP que se tiene que... La IP V4, la IP V6, la dirección de hardware, la MAC que se tiene que poner. ¿Vale? Aquí veis que hay un paso en el que se generan los números aleatorios y utilizando esos números aleatorios lo que hace Cloud Init es que genera el par de claves públicas privadas del servidor, ¿vale? Para el servidor se generan nuevas claves públicas privadas cuando se instancia por primera vez, ¿no? Y salen estos, ¿sabéis? El random art este que sale de SSH cuando se generan, ¿no? Luego continúa SSH, perdón, continúa Cloud Init ejecutando aquí los mismos pasos respecto al resto de claves del servicio y luego pasa ya aquí otra fase en la que está, digamos, ya ejecutando los módulos, ¿no? Ya lo que está ejecutando aquí es añadiendo a la instancia una clave SSH para el usuario, ¿vale? Y aquí luego, finalmente, pues ya lanzaría, digamos, el user data y todo lo demás que en este caso, en esta instancia, cuando yo la he lanzado no he utilizado user data y entonces esa instancia pues ya terminaría, digamos, la configuración de Cloud Init. Vamos un momentito a la instancia y lo que vamos a hacer es comprobar el uso, digamos, de esos comandos, de esas comprobaciones en la que... en la que... aquí... no, aquí no... es... un momentito... estamos ahí en la máquina y entonces... voy a abrir un momentito la presentación lo que haríamos sería, por ejemplo, en esta máquina con Cloud Init podríamos utilizar el... el query ¿vale? tiene un parámetro query con el menos L para ver, digamos, todas las claves que podemos solicitar. y veis, ahí lo que tenemos son la misma información digamos que no... que podíamos ver antes a través de curl que podíamos ver del servidor de metadatos pero ya filtrada o usada a través del Cloud Init. ¿vale? Entonces nosotros podíamos obtener ahí la clave SSH podemos obtener ahí la región, digamos, donde está utilizándose esta instancia o podemos obtener diferente información sobre, bueno, pues el hostname ¿vale? o el identificador de distancia es decir, todos estos parámetros que nos proporciona el servidor de metadatos y que Cloud Init lo ha obtenido, ¿no? Sí, se pueden hacer diferentes consultas, ¿no? Ahí veis que de muchos tipos yo puedo, digamos, directamente dame todos todos los parámetros que tú tengas de la máquina y aquí nos dice bueno, pues todo como es si una máquina que estamos utilizando esto en OpenStack que estamos utilizando una Debian Buster una Debian 10 el kernel que está utilizando el tipo de máquina que es bueno, un montón un montón de información diferente que la podemos obtener con estas consultas de Cloud Init, ¿no? También podemos ver digamos cómo sería la ejecución de Cloud Init inicial con este Cloud digamos Init ¿vale? Ahí vale este no me tendría que ejecutarlo como superusuario y lo que me mostraría es lo mismo que aparece en el log ¿no? Esa sería esa fase inicial en la que lo que obtiene son los datos de la configuración de la red y luego podríamos por ejemplo en Cloud Init hacer un Analyze Show donde lo que vemos es las diferentes fases ¿vale? de estas por las que ha pasado en el arranque ¿no? la fase local la configuración de red la de configuración de los módulos y la final ¿vale? en la que digamos la máquina ha ido ejecutando diferentes ¿veis? diferentes módulos claro ¿qué ocurre? que muchos de estos módulos realmente no tienen nada y entonces simplemente pasa por ellos pero como yo no tengo digamos reglas de Puppet ni reglas de Chef ni reglas de Salt pues simplemente la salta ¿no? o no estoy en RightScale eso es un proveedor de nube o no estoy bueno pues todo ese tipo de cosas se la salta y solo ejecuta realmente las que tienen digamos unos datos en este caso además yo he hecho un arranque muy simple en el que no he incluido UserData ni le he puesto nada y entonces pues la ejecución de CloudInit es bastante rápida ¿no? evidentemente nosotros cuando ahora en los siguientes ejemplos utilicemos UserData pues el arranque de la instancia tardará más es decir si nosotros a la instancia le ponemos como se lo vamos a poner por ejemplo que haga un update y que haga un upgrade pues evidentemente tardará más porque tardará el tiempo que tarde en hacer ese proceso pero ya veis que y lo veremos en los siguientes ejemplos que es muy útil digamos este programa de CloudInit y es conveniente muy conveniente cuando nosotros estamos manejando instancias en Cloud el conocer digamos cómo se gestiona y cómo se modifica porque ya lo habéis visto por experiencia propia que si nos dedicamos a modificar las cosas de manera estática sin decirle esto a CloudInit pues CloudInit en muchas ocasiones lo que hace es que la modificación que nosotros hemos hecho previamente pues cuando volvemos a reiniciar la instancia pues la sobreescribe ¿no? con lo cual es importante digamos no acostumbrarse es simplemente yo deshabilito CloudInit sino yo aprendo cómo funciona CloudInit y lo configuro de la manera que a mí me es conveniente para que mi máquina esté correctamente configurada cuando se ejecuta en nube